Si te gusta este episodio de Exceso de Humo, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! La comedia, voluntaria o involuntaria, es por muchas cosas la base de momentos muy alegres, memorables. El Dr. García y Martinoli son considerados los precursores de lo que se conoce como el payasismo deportivo. Eso que hace que un partido malísimo, de hueva, se transforme en una joya. ¿De dónde saldrá tanta ocurrencia sin que estén tomados? ¿Qué hay en lo más profundo de sus iques? ¿Cuáles son sus referencias de comedia? ¿Qué los hace reír? Hoy, en Exceso de Humo, los Farsantes con Gloria te van a platicar precisamente de eso. De lo que los hace reír. ¡Acompáñanos! Este podcast contiene lenguaje explícito. Saludos para todos. Bienvenidos a un nuevo podcast espectacular de Exceso de Humo, una producción original de Amazon Music. Fíjese, Dr. García, que estoy un poco molesto con Macías porque como que nos ha faltado publicidad. La vez pasada me metí a la lista de podcast y estábamos como en el 924, cabrón. No me digas, estamos rezagados. Estábamos en una posición que no nos corresponde. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Malita, pero nos prometieron estos de Amazon Music que íbamos a estar muy bien publicitados y promocionados. Pues a mí cuando nos mientan la madre en las redes sociales, doctor, con respecto a que dicen que nos llevamos plata de los equipos, que por eso decimos una cosa y otra, pues acá tenemos que empezarnos a llevar plata también de Amazon para que nos coloquen en una mejor posición, doctor. O sea, nos engañaron, malita sea. Pero Maciel, tú le preguntas, oye, ¿cómo va Maciel? No, están muy contentos. Vamos muy bien. Oye, pero las estadísticas aquí dicen que somos una cagada. O sea, no, 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 vamos súper bien, estamos muy contentos y vamos a firmar tres temporadas más. Exacto, yo iba a preguntar. Usted que tiene una nariz grande, ¿no? Sí. Como acueducto. Pero no quiere decir que respire bien. Eso está de acuerdo. O sea, como decía Bora, a ver, hay que oler bien las cosas. ¿Usted no huele que se nos venga una tercera temporada? No, la verdad. Ahora, pero pensamos... No pensé que venía ni la segunda. Exactamente, ahí voy. O sea, pensamos que de la primera a la segunda, más allá de que casi nos matamos en la primera. Sí. Pero no olíamos y vino la segunda. Entonces, o sea, ¿podríamos estar oliendo mal otra vez? Yo creo que sí. Bueno, no sé. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que el humano es un animal de costumbre, doctor. Y a veces... De malas costumbres. De malas costumbres. Y uno se tropieza una vez con la piel. Yo ya, ya si se tropiezan todos los de Amazon, ya están muy malos. O sea, una vez ya tropezaron con nosotros, no creo que puedan daros una tercera temporada. Yo me he casado tres veces. Yo tropecé varias veces. Sí, pero porque usted es un enamorado del amor. A ver, yo le voy a decir una cosa. No voy a dar nombre ni mucho menos, pero después de un evento, un día le dije a usted, ¿a dónde vas a ir de vacación? No, voy a ir a Playa del Carmen. Entonces, toda la Playa del Carmen no estaba como que muy de moda. Y yo dije, ¿y dónde está esa madre? Me dijo, no, está ahí por Cancún. Le digo, ah, ok, güey. Oye, ¿vas a ir con...? No, 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 no. Hace tiempo que está... ¿Cómo? O sea, yo conviví con el doctor en un evento durante mucho tiempo y jamás lo vi tirado por los rincones, ni amargado, ni triste, ni acongojado, ni dubitativo. O sea, usted tiene una grandísima facilidad de reinvención. Usted es como un atlista, doctor, como un cruzazulino. Al sí, yo me enamoro y me desenamoro. Ya estoy amenazado a no desenamorarme más ni enamorarme otra vez. Y la va a quedar que hueva, ¿no? Está el turno del partido. Pero esperemos que Amazon Music se tropiece otra vez, ¿no? Con la segunda piedra y tengamos tercera temporada. Pero sí le pedimos a Maciel y, por supuesto, a nuestros socios de Amazon Music que le pongamos lana para empezar a subir, ¿no? Yo recuerdo también una anécdota ahora que platica el doctor, esto del enamoramiento y todo, que ya no pretende desenamorarse. Que qué bueno, porque alguna vez me dijo, mira, pendejo, si me vuelvo a divorciar, la mato a ella, te mato a ti y me mato. Le digo, ¿y yo qué chingo tengo que ver en este pedo? Digo, pero ya que estás envalentonado, antes de que te mates, tengo un par de encargos. O sea, por lo menos para que el mundo quede mejor, doctor. Nos vamos como 25. No, yo, aquí hundimos el pinche barco, ¿eh? ¿Sí? Maciel, entre ellos. No, los hindúes. Maciel se va. Ah, pero igual Maciel se queda ahí, este... No, porque no le hace un beneficio a la sociedad bajo ningún parámetro. Totalmente de acuerdo. Es un pinche vividor. Ahí tienes... Es una rémora. Ahí tienes un punto. No sé, para nada, pero sus hijas y su esposa... Bueno, su esposa está con el profesor de tenis, sus hijas. ¿No? Sus hijas no van a tener papá, güey. Pero van a tener instructor de tenis de alto calibre, doctor. Exactamente, porque aparte este güey es malísimo en el tenis. Hace poco lo arrastró Chacón y dijo, no, che gordo Chacón. Está gordo, pinche gordo Chacón. ¿Cómo acá? 6-1, 6-1. ¿Sí? Ah, pero yo muy cabrón fui y le dije a un amigo mío del club y le ganó a Chacón. ¡Ah, madre, güey! No, no, oye, oye, Pedro, por favor, ven aquí a la cancha cuatro y chingata a Chacón. Entonces, el güey cree que le ganó a Chacón. O sea, por ese movimiento... O sea, me hizo paro como en la secundaria. ¡Hazme paro! Exactamente. De traer al amante de su esposa, güey, a ganarle a Chacón, ¿no? Ya con eso cree que resolvió el pedo. O sea... Madre santa. No, no, no. Una cosa perfecta. Eres una vergüenza, Macías. Aléjate de nosotros, pendejo. Solamente traes malas cosas. Eres un ave de mal agüero. Bueno, lamentable el pinche Maciel. Ahora, doctor, hoy Aquiles Castañeda Boomer, nuestro jefe de información, la mente macabra, nos ha pedido que hablemos un poco acerca del payasismo deportivo y todo lo que conlleva con respecto a eso. Y, por supuesto, también de comediantes de alto calibre. Nosotros somos una pinche pil trafa que ni a comediantes llegamos. Pero hay comediantes que han sido inmiscuidos y han sido penetrados, doctor García. ¿Quién ha penetrado? No, dentro de... Digamos, irrumpieron dentro del comentario deportivo de la mano de José Ramón Fernández, que él fue el que decidió, por ahí de 1986, por qué no, aderezar programas importantes como eran protagonistas del Mundial o después de los Juegos Olímpicos, con mentes verdaderamente excelsas, como la del maestro Bustamante o la del maestro Trujillo. Es correcto. Sí, yo solo conviví con ellos en el Mundial 2002. No sé si tú... En Corea de Japón, sí. Tú me viste un poco más como tal. Y luego, pues, ya conociéndolo, la imagen que realmente me gustó mucho era la de José Ramón con el... ¿Era el qué? ¿Era el Pegasito? No, no, era el Ponchito. Había Ponchito Virtual. El Ponchito Virtual, en donde José Ramón era una joya, porque el güey se aportaba y le hablaba a la cámara a la izquierda, entonces, sí, y le decía que Ponchito parecía de la derecha, ¿no? O sea, acá estoy, acá estoy. Era realmente una maravilla. A mí me tocó este... Un personaje muy serio, ¿no? El señor Bustamante en su... Sí, sí, muy serio. Es más, creo que... No sé si alguna vez, nada más, alguna o dos ocasiones salimos a... Ahí, ¿no? A echar a alguien sushi y tal, después de las jornadas que teníamos de los programas y demás en Corea y Japón. Y él decía puntualmente, o sea, de pronto la gente cree que... Yo me la paso tirando chistes y haciendo personajes, ¿no? Ese es mi trabajo, lo disfruto, lo hago muy bien, pero yo estoy aquí, soy un cuate normal, serio, que no me la paso diciendo pendejadas en la comida. Un tipo muy correcto, muy educado. Lo sacó de la... No, lo sacó, sin decir, era alumno de José Ramón, era alumno en la Ibero, ¿no? En comunicación y tal, y acabó siendo el... Pues sí, el papá de todos, me parece. Así es. En todos los sentidos, ¿no? Iba prácticamente armado en sus cápsulas. Y esta... Y aparte era... No sé si blanca, o sea, la definición de la comicidad de... Fina. Fina, muy inteligente, muy elevada. O sea, elevada, bien entendida para... No solo le pertenecer a las mentes brillantes, sino que era para todos, pero era como muy correcta, muy fina, muy elegante. Era una comedia amable también y cercana. Yo no me acuerdo si alguna vez él utilizó alguna grosería. Creo que... Lo poco recuerdo, creo que no. No, creo que no. Pudo haber llegado alguna insinuación, pero nunca terminaba haciendo grosería, sino... Ni era alburero, ni mucho menos. No, 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 no. No, él tenía otro tipo de gags como para salir bien librado de alguna improvisación que se pudiera dar, porque José Ramón siempre fue un grandísimo patiño. Increíble, me parece que... Por supuesto, el señor Bustamante traía todo ya diseñado y el wiri-wiri, pero cuando se juntaba con José Ramón, a mucha gente le gustaba... Si a la gente afuera le gustaba lo que pasaba cuando había esta conexión entre el comentarista serio, de cepa, rudo... Sí, de investigación, crítico y tal. Imagínate lo que nos pasaba. Nosotros que conocíamos al José Ramón aún más duro que lo que parecía en la televisión y que humanizaran a José Ramón ante nosotros, los del staff, los estábamos afuera, era verdaderamente mágico. Ya no te digo que le destrocen la corbata y que lo anden ahí golpeando como lo hacía el hooligan, pero el simple hecho de ver a José Ramón sonreír con naturalidad, sentirse ligeramente sonrojado por algún momento porque no dominaba plenamente lo que podía pasar en una conversación con Bustamante, para nosotros era muy enriquecedor porque lo humanizaba en absoluto. O sea, José Ramón, con la mayoría de nosotros, era un porcentaje muy recio, muy duro, muy rígido, de una sola palabra y vas por la derecha y se acabó la fiesta. Y acá era observarlo y era mágico. Y con Trujillo también tuvo sus momentos muy interesantes, con Víctor Trujillo. Víctor pues también estaba con... Yo creo que en su momento con más éxito en la televisión que el señor Bustamante. Bustamante tenía los domingos el Wiri Wiri, que era un programa de media hora y tenía sus cápsulas muy interesantes. ¿Alguna vez tuvo su... quiso poner como un canal de esto de 24 horas, digamos, no solo de contenido del Wiri Wiri, sino de otros contenidos y tal, que era bravísimo, hacer reír 24 horas. Era, digamos, más figura mediática Trujillo. A mí no me tocó Víctor en Corea Japón. Él iba con Televisa. Más, no sé, nos los cursamos en algún lugar y tal. Su último evento fue en Azteca, fue en Sydney. Le fue muy bien, en Australia. Le fue muy, muy bien. Parecía que ya no le iba a ir tan bien, porque como que hasta él mismo, te lo digo por gente que lo conocía a él bastante, te decían que no estaba ya tan cómodo, que no encontraba la fórmula exacta para poder hacer lo que trasladaba el Wiri Wiri. Es decir, yo por eso digo, el Wiri Wiri era exitoso en la televisión los domingos, pero cuando venía con José Ramón cada dos años se potenciaba de una forma verdaderamente descomunal y Trujillo era un tipo mucho más denso, con mucho más opinión política, de otro estilo completamente, con el tema de la caravana, con tienda y trastienda, con un albur fuerte, otra manera de expresar comedia y crítica. A José Ramón a él le costaba más trabajo. Por eso la conexión era compleja, pero en Sidney encontraron mediante un ventríloco con el señor Bremont, que el señor Bremont era el señor Valdés, nuestro productor, porque es Valdés Bremont, y lo pusieron calvo como Valdés, y lo pusieron, entonces era Valdés y todos nos reíamos afuera porque entonces decían, si es el ventríloco ya, viene aquí con Titino, yo qué sé, y era Bremont, el señor Bremont. El señor Bremont agarró este gag que gusta mucho en la comedia mexicana, no sé hoy en día, pero generalmente ha gustado, el insinuar una mentada de madre en televisión abierta es muy jugoso, y en esa época mucho más. Entonces, venga tu madre, que dijo, no, que cómo está su madre, señor. Ah, entonces con eso jugaba mucho y le fue muy, pero muy bien a Víctor Trujillo con eso. Por ejemplo, después, Tachirito apareció en el siguiente evento, más o menos con el mismo formato del gag, en donde juegas a un niño coreano que me dio habla el español y que cada vez que dice, dice una grosería, ya ni disfrazada, dice chinga a su madre, pero lo dicen como que en un acento que no es el mexicano y entonces te da, te genera cierta risa. Es como otra forma de comicidad. Y eso, todo esto fue ideado por el mismo José Ramón. Yo siento que después, en los eventos, me parece, hasta hoy en día, yo creo que se ha abusado ya del formato, se ha rebasado, antes eran programas de deportes aderezados con un poco de comedia, con color, con cultura y hoy forma parte de un venga a la alegría con tantito deporte, cabrón. Y no me estoy metiendo con venga a la alegría, sino que es un formato de revista absoluto. Se puede usted meter. También tiene usted razón. Es un formato de revista de lo que venga y en la noche le dice, ay sí, se tiró Michael Phelps, cabrón. Hay una sección de deporte. O sea, no mames. Sí, que yo no sé si, por ejemplo, y no por demeritar, porque en la competencia tuvo a Derbez, que también iba bastante bien preparado, o sea, porque... Derbez venía con un arsenal de gente, doctor. Wiri Wiri venía con... Luisito, ¿no? Con Luisito. Una bestia, Luisito tremenda. O sea, un animal, un hombre de 1,50, pero todo terreno, todo terreno y le hacía todo, él traía todo. Tenía el pelo como estupiñán. ¿Te acuerdas? Como Ítalo estupiñán. Chiquillo y tal. Derbez no estoy demeritando ni mucho menos, pero Derbez traía aún escritores, asistentes, más ropa, más todo, más todo. Sí, en este formato que decías, que yo no sé si hoy, por ejemplo, en esta parte de revista deportiva, o revista de entretenimiento, que luego está aderezada con deporte, en el evento que es... Porque no vamos a un mundial de cómicos, no vamos a un mundial de comicidad, vamos a una Copa del Mundo de fútbol, o a unos Juegos Olímpicos, en donde impera el deporte. O sea, si tú hubieras puesto al Wiri Wiri o a Víctor Trujillo, digamos, en esa parte en donde tenían que estar prácticamente, ¿no?, en las dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco, está claro que resulta bien complicado para el Wiri Wiri, que es uno de los tops, y Trujillo, digo, de estos conceptos... Y al mismo Derbez. Al mismo Derbez y eso, ¿no?, este, el Piripipi, por supuesto, que también es otro... ¿A tu vecino? Mi vecino, mi vecino, por supuesto. ¿Es tu vecino el Víctor? Es mi vecino. Oye, de pronto abre su... Estamos enfrente, abre su... Pues luego estás... El frente es como de 18.000 metros. Ah, cabrón. Esto tarda un poco en abrir y encerrar, ¿no? Y al güey le gusta mucho... Es muy decente... El señor Uribe. El señor Uribe, sí. ¿Su nombre? El señor Uribe. Adrián Uribe, güey. Adrián Uribe, cabrón. Te no estás entendiendo nada más. Es que yo siempre le hablo de usted, para mí es el señor Uribe, no es Adrián. Usted usa... Jamás lo voy a decir. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo estás, cabrón? No. Y es muy serio, ¿no? O sea, nos saludamos... Nos hemos visto pocas veces, hola, ¿cómo estás? Normalmente le gusta... ¿Te dice doctor o te dice Luis? No, o sea, no sé si me diga hasta ni siquiera Luisa. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días y tal. Paga el mantenimiento, hijo de puta, no te gritaron. Leo, tú lo puedes pagar por todos, ¿no? Leo, tú págalo por todos, pero güey, por 10 años. Nada más con el pinche portón que tiene, ya estuvo. No, no jodas. Y tiene, o sea, le gusta mucho el tema de la moto y tiene ahí empotrados, no sé la cantidad, yo no soy tan motoneto, ni mucho menos, pero unos cascos, o sea, bastante salerosos y este, y con él es un personaje que me parece que también ha trascendido esa parte y ha sido utilizado en el tema del deporte, ¿no? Hoy nosotros padecemos al Capi Pérez que, guardando proporción con Derbez, por supuesto, no lo estoy comparando, sino también tiene un grupo de trabajo bastante poderoso que le ayuda a solventar sus cosas y Facundo que me parece que es un güey mucho más basado en esta parte de la improvisación, con algunos personajes que eran políticamente incorrectos que hoy penosamente no los podría colocar en la actualidad, entonces ha tenido que rebuscarse. La irreverencia hoy en día cada día es más castigada. Es más complicada, sí, sí, porque hay una diferencia entre sarcasmo y irreverencia, y entonces Facundo tiene el tema de irreverencia. A mí me sorprendió, trabajamos juntos en el 2018 en Rusia, o sea, yo creo que hasta el final le dijimos, yo le dije, o sea, creo que tus cápsulas fueron maduras, resulta muy complicado poner, establecer 30 cápsulas que funcionen, o sea, es muy difícil. Me parece que, digo, el Wiri Wiri tiene un 90 y pico por ciento de turno al bat, ¿no? Igual Víctor Trujillo, pero resulta hoy prácticamente imposible lograrlo. Le dije, güey, creo que tus cápsulas están como más maduras, ¿no? Ya no eres este güey, medio burdo y torpe y demás, y me gustó que fue un güey de equipo, el güey estaba ahí, y por ejemplo, le aplaudía cabrón al Capi, y lo mismo el Capi, que tuvo muy buenas cápsulas y luego tuvo algunas cápsulas desafortunadas, pero el güey siempre estuvo ahí. O sea, a mí, más allá de esta situación de la comunicidad metida al deporte, en estos programas, que nos gustaría mucho más hablar de fútbol, que no se logra, esa es la realidad, a mí lo más valioso, en este caso, del Capi Pérez y Facundo, y se los interné personalmente, creo que fueron parte de un buen equipo, se entendieron, que había que ser solidarios y generosos en la actitud y en el tiempo, y en el buen pedo, y en la buena onda, y en sumar y tal, y eso me parece que fue sumamente valioso en estos eventos, que son realmente una monserga de demanda física y emocional, y de mal dormir y mal comer, y aparte, se reír, que está mucho más cabrón. Es complicado, no es sencillo, yo recuerdo alguna ocasión, doctor, ¿se acuerda cuando teníamos un programa de radio, que se llamaba En Pelotas, y en una oportunidad, pues nos empezaron a meter gente, la estación de radio nos pidió que lleváramos de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, invitados, y esa ocasión usted no vino al programa, pero vino Polo Polo, Polo Polo, digamos para la gente, quizá que es muy joven, Polo Polo era un ícono, de digamos, del cabaret cómico, del cuentachistes, pero un chiste que al final el chiste no es tan bueno como podría ser la historia, es increíble. Al final el chiste era para matarlo a patadas, a pinche Polo Polo, decías, neta Polo Polo, no muy jodas. Pero la historia que conllevaba el chiste estaba muy cagada, era de comprar el cassette en la carretera e írtelo escuchando. Hablando de cassette, en aquel X11 que platicé, que yo con la llave le hice una raya ahí a Miguelito España, porque me trataba re mal ahí cuando yo estaba empezando en Pumas, ahí güey, en ese coche, los cassettes estos blancos, cabrón, que ponía así, de regreso, puta, en la previa, ya cuando hablamos amigos Miguel de España y yo y tres o cuatro güeyes más, nos chingamos el cassette de este... Lado A y lado B. De Polo Polo, y aparte, y luego te lo voy a hacer chingado que ya sabes el cuento y tal, y en este tema de improvisación cabrona, porque el güey empezaba en A y acababa en la Z, así es, y pasaba por todos los pinches, el chiste que a veces era terrible, entonces fue el pinche Polo Polo ahí. Fue Polo Polo, y por ejemplo estábamos con el gordo Ayala, que pues al final nosotros crecimos escuchando a Polo Polo de forma clandestina, porque eran chistes verdaderamente, o sea, el lenguaje que él manejaba era demasiado fuerte para, incluso hasta para la época, era como, no, es como de, era como de culto, pero, pero güey, esto es para adultos, o sea, no lo puedes estar escuchando menores de edad. Pero escondidos, es correcto. Luego el chiste podía terminar muy soso, pero la historia era tan, tan, digamos, grotesca y aderezada por una cantidad de mentadas de madre y de gags muy divertidos, por ejemplo, cuando, no sé, el concurso de la natación, que había el concurso de natación, y este, la carrera de caballos de toallas femeninas, me acuerdo, por ejemplo, cuando se puso el de no smoking, ya valió madre cuando estaba en un avión, en el avión, en el avión era una joya, nosotros son hormigas, nosotros son hormigas, ya estábamos en el aire. Es correcto, tenía muchas cosas que eran divertidas, y entonces, cuando vino, para nosotros era como, no mames, viene un prócer de este pedo, seguro, entonces llega, nos ve, estaba medio mal encarado, nosotros, ¿cómo le va a hacer por lo por? No sabemos qué decir, ¿cómo le digo, Leopoldo? ¿Qué chingón le digo? Bueno, pues, ¿cómo le va? Todo bien. Oiga, este, estamos en un programa en donde sí tenemos acceso a poder decir cosas, pero no tan fuertes como la que usted dice, sí nos tiramos cada mamada, pero no es, no, de semejante tamaño, y él, no, está bien, está bien, le digo, pero viene usted a promocionar su, sí tengo ahora, voy a estar en un, en un centro nocturno, voy a estar ahí dando unas, bueno, entramos con usted y bueno, platicamos, sí, está bien, todo muy seco, muy cerrado, empezamos, lo saludamos, pues el gordo y yo le hicimos una presentación, había venido Pelé, cabrón, Jesucristo, entonces acá está este cabrón, polo polo, y él, hola, ¿cómo les va? tal, tal, y pues la conversación se fue llevando no de la manera tan, tan divertida como hubiéramos deseado porque, digamos, el señor polo polo tiene su, su show totalmente establecido, no era, no es, o ese día no fue un improvisador con nosotros de, pues vamos a echar desmadre al burro y caguémonos de risa, sino es, bueno, oiga, y tiene algún chiste que nos quiera contar y entonces por ahí, si viene de vena, le dice, pues de qué quieres, no, pues quiero de, no sé, he sido un borracho, ah, pues se la tira y ahí, y muy leve porque tampoco, o sea, fue un tema medio incómodo y para nosotros no es que fue una decepción pero era, carajo, estamos con polo polo y no, no pudimos sacar el pinche jugo que queríamos, wey, porque tenemos la limitante del lenguaje pero también tenemos la limitante de que el señor viene a presentar su show pero no hacer su show, sí, o sea, porque no es de que de pronto, que hago culeros y tal, no, no, es, es su show, wey, ¿no? La vez pasada también he escuchado a este señor Escamilla, Franco Escamilla, que él dice yo tengo mi show planeado para una hora o para dos horas y lo tengo por temporadas y esto y el otro, o sea, es decir, o sea, yo no voy a, cuando voy y me presento para promocionarlo, no hago, no me tiro mis cincas. Podemos platicar de muchas cosas pero no vamos a hacer el chistín, ¿me entiendes? O sea, esto es como lo que pasa un poco con nosotros, nosotros no somos comediantes ni mucho menos por más que nos traten de buscar un insulto de esa forma que no tendría que serlo, pero bueno, la gente piensa que usted y yo, pues bueno, lo que menos, lo que menos tenemos en una fiesta es droga, o sea, nosotros vendemos droga, o sea, la gente piensa que nosotros hacemos fiestas y esto es Sodoma, Gomorra, Calígula, uno habla de pendejos con el Scarface y Montana y seguro y viva todo y todos encuadrados en la alberca, no güey, no es así, pero hay gente que piensa, entonces te ven ¿y qué onda cabrón? ¿y cómo ves al azul? No, no es así güey, uno le pasó con Polo Polo, o sea, yo con eso me dije, no, es que güey, yo quería, pues güey, albúrenos cabrón, no, no es así. Sí, es cuando tú vas y dices, no voy a ponerme a narrar cabrón este tal cual. Nárrame un gol, no cabrón, pues yo, ¿tú qué piensas que me traen las calificaciones? Mi hija le digo, notable, no güey, no, o sea, qué golazo, hija, no, pues no cabrón, esas mamás no las digo, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿Cómo me traes esta mierda de calificación? No, 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 o usted, me quiero casar contigo, no le vas a decir eso a tus hijos, no es así cabrón, no, no es así, ¿no? O, ¿por qué no resolviste el galimatías? ¿no? Tus pendejadas, Luisito, Luisito, carajo, chingada madre, eso yo hasta lo metía, la metía hasta la prima de Martinol, no, no es así, doctora, así no es. Y, o sea, por ejemplo, y hablando de cómicos que, o sea, que te hayan, pues no sé, marcados, por ejemplo, a mí, el programa de No Empujen, me parecía una cosa maravillosa, salía Carlos Ignacio, muy bueno, Raúl Astor, y en esto que tú decías de José Ramón, y el Wiri Wiri, lo que era Sarita, y Raúl Astor era, ¿no? una obra de la esposa de Raúl Astor, sí, que era de alguna manera, o sea, parecía que estaban vinculados con él, ¿no? con un cordón umbilical, o sea, si ponías a Astor, porque luego Raúl iba con otros personajes, cagadón y la madre tal, pero llegaba Sarita, y decías, pute, entonces iba a la luna, con este, estaba Marcela Rubiales también, Olivia Collins, Olivia Collins, y por supuesto, Carlos Ignacio, que, que, que tenía un personaje raro, pero lo voy a acabar, lo hacía bien, acaba siendo bastante, bastante, luego estuvo mucho tiempo con Anabel, ¿te acuerdas? Tal vez sí, claro, haciendo el art de Anabel, sí, sí, a mí, por ejemplo, ese, ese, y era, me parece, humor sumamente, o sea, no burro era la palabra, pero como muy simple, ¿no? Muy este, sí, muy naturalito, nada rebuscado, no había sarcasmo, ni siquiera como tal, güey. No, 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 no. Esa para mí fue, a usted le gustaba Porcel, me dice. No, a mí me gustaba el gordo Porcel, porque, eh, salía, lo pasaban en Azteca 7, ¿no? Era Inmevisión todavía, lo que sucede es que ese humor ya no va hoy, ya no, ya no, ya no aplica como tal, porque era un humor extremadamente machista, o sea, era un humor en donde, eh, incluso en un puj, pues también, la, o sea, el señor Astor salía de Smoking, y las damas venían con minifaldas, y todo era sexualizado, o sea, todo era, que se entienda, en esa época, ese tema no estaba, eh, en tela de juicio, ni mucho menos, era como, pues valores entendidos de la comicidad, y todo mundo sabe que si se va a hablar o no, hay insinuaciones, las películas de las ficheras, o sea, ese, ese mundo en el que vivíamos en esa época, era así, o sea, no es que de pronto, no, usted es pecador, era así, no, no había una, no había un, no había, ni, ni se roborizaba la gente, y no se ponía en tela de juicio nada, no quiere decir que estuviera bien, pero era normal, era natural, y entonces, con Porcel me daba mucha risa, o sea, tenía un personaje que era el señor carnicero, eh, que, que estaba en su carnicería, y, y llegaba una, una modelo, que en Argentina era muy, muy famosa, con un cuerpo despampanante, pero que fungía como si fuera una niña, no, una, una niña de seis años, cabrón, y hoy lo escuchas y lo ves, y es una cosa grotesca, pero en su momento era, eh, no, nunca había una falta de respeto hacia la, nunca se le tocaba a la niña, ni mucho menos, pero había un, un juego de palabras, y, 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 y las caras de Porcel, ¿no? las caras del señor carnicero, que de pronto se tiraba contra los chorizos y todo, de la impresión, porque no sé, a la niña se le caía el, el, el osito de peluche que traía, y pues, se agachaba por él y tal, entonces ese tipo de cosas eran, en su momento, extremadamente divertidas, insisto, para la época, y yo también ahí tenía 14, 15 años, me parecía muy divertido, y también era un tema como de, no mames, es 11 de la noche, un sábado, no tendrías que estar acá, y era, para, 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 y ahí están los pendejos de la cabina, el Maciel, hasta Maciel vio a las, a las gatitas de Porcel, cabrón, pero bueno, era eso, eh, hablando de carnicero, de Héctor Suárez también, ¿no? El No Hay me gustaba mucho, o sea, el Que Nos Pasa me parecía muy bueno, el chicharrón de puerca y puerca, ¿no? Otra vez, la carnicera de Ambrosio me gustaba, esa era buena, también estaba Chabelo ahí, ¿no? Chabelo, César Costa, Vector el Boticario, Vector el Boticario era cagadísimo, porque era el antimago, güey, o sea, hacía todo mal, cabrón, era muy divertido, Ola Briskin salía ahí, ¿no? Doña Olga, y tocando el violín, doctor, como las diosas. Sí, era como un, ahí una, un menjurje bastante bueno. Me ha gustado cuando salió Chabelo y, y César Costa, que los ponían así como si fueran, este, nada más la cabeza, y con las manos movían sus pies, ¿no? Que eran, era como, como si fueran de, de un teatro guiñol, o sea, muy cagado, muy cagado, estaba, estaba bueno, o sea, son, son épocas, ¿no? Hoy, hoy esto, a mucha gente le puede parecer grotesco y lamentable, pero bueno, era lo que uno vivía. O sea, pero, ¿qué programas cómicos hay? Y eso que me ríe de todo, porque si era aquí, ¿qué me hace reír? Es el problema, el programa, yo puta, me río de todo, tengo una facilidad, ¿no? Tengo una nula capacidad. Hay mucha comedia light, ¿no? De esta, de esta, que ya sabes, a tus primos de Chapultepec les sale muy bien este tipo de comedia light que le gusta a la gente. ¿Pero cuál es la comedia light? Es como un tema de serie, digamos, ¿no? La familia peluche y demás cuestiones. así es. Ese tipo de comedia a la gente le, creo que le agrada a mucha gente, ¿no? O son exitosas, vaya. Y a ver lo que dices tú, también es como un, este, o sea, como una cuestión mundana, o sea, te platican de cuestiones que le pasa al esposo con la esposa, al hijo, la hija, tal, que te meten. O sea, es como una réplica guardando totalmente proporción del chavo, es decir, al final es convivencia dentro de una, de una comunidad pequeña en donde estamos en una vecindad y pasan cosas. Y hay vicisitudes y temas y que el portero y la chingada. Ortiz de Pineda también tuvo su época. Es correcto. Hicieron hacer la réplica de Cándido Pérez y parece que no fue tan exitosa como en su momento la original, por ejemplo. ¿Hicieron hacerla otra vez? Sí, la hicieron hace poco y parece que tronó rapidito el tema. O sea, es que, es como si mañana quieres hacer cachún, cachún, rara, ya no te va a dar. Esa era buena cachún, cachún, rara. Sí, o sea, que digo que no era, era cómica o no cómica, pues es cierto, cachún, cachún, rara, con Godzilla era la maestra. La maestra Zabaleta, Godzilla, la mamá de Diego Schoening. Sí, tal cual. Así es. Entonces, ese tipo de comedias, pues hoy, si tú tratas de hacer remakes, es un juego difícil. Pasa, pasa así en la televisión en México, como también hay producto mexicano que se exporta a otras partes de Latinoamérica, que se tropicaliza hacia afuera. Ha pasado con novelas, sobre todo juveniles, que han funcionado mucho en México, que vienen de otras partes. Y que aquí se tropicalice, y pues bueno, los personajes son mexicanos, se habla con nuestro acento y tal. Pero se van, van leyendo, como que hay una lectura de qué producto funciona en cierto mercado parecido al mexicano. Busquemos no traerlo directo por los acentos, pero sí hagamos la, compremos los derechos para hacerla en México. Y eso ha funcionado, Por ejemplo, Rebelde es una... Sí, o sea, que ahí no es un tema cómico. ¿Te acuerdas de Los Sánchez? Que le fue bien, también era un tema que fueron como... Que eran de Cruz Azul. Eran de Cruz Azul, en Argentina eran de San Lorenzo, y se llamaban Los Roldán, y era más o menos lo mismo. Y Rebelde, pues también es un tema que había. Y luego, pues hay muchas cosas que de México son exportadas al mercado latinoamericano, porque México es el generador de contenido en español más grande del mundo. Ahora, el tema de la... O sea, pero de la comicidad, difícilmente se... Eso es muy difícil. Porque es un tema, ¿no? De feeling. Totalmente. De acento, de feeling. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hoy tener un programa en televisión abierta en México que no sea de mexicanos, es muy difícil, muy difícil. De comedia, imposible. En esa época era porque quizá no había tanto... No había tanta producción en todo aspecto, y bueno, pues comprabas un enlatado que se le llama, es decir, ya el programa comprado como viene, igual ese programa pasó hace tres años en otro país, y aquí lo metes. Total, no, es atemporal. Que uno de esos fue el de Seinfeld, que es una... No sé si... es como sarcástico, pero bien complicado. Así es. A mí había episodios que me rayaban y me mataban, y había otros que me quería yo matar. Así es. Era como muy dual. Este luego se volvió, bueno, como Franco Escamilla, pero 20 veces más, ¿no? En Nueva York, en Broadway, en off-road, hacía su tema de estando pero, y decían que... Así es. O sea, había apuñaladas durante cinco años para poder encontrar un boleto para Seinfeld, ¿no? En eso quizás, que esos enlatados que traías, y que sí, digo, los traducían, por supuesto, al castellano normal, no puede ser... En México hay muy buenos traductores, creo que los mejores, para tropicalizar las cosas buenísimos, sí. Bueno, te acuerdas, había series mucho más light, como ALF, que se pasaban en Inmevisión, Punky Brewster, Webster, estaba Blanco y Negro, que se pasaba en Canal 5, que era buenísimo, o sea... El Príncipe del Rap, El Príncipe del Rap, con Will Smith. Y hasta dónde llegó el desgracente feliz este, ¿no? Es correcto, ha habido de todo, que entra dentro de la barra, no podría ser si se llama comedia, eso, pero es como... Esas no. Es un entretenimiento, ¿no? ¿Sabes qué es comedia, o sea, quién es el improvisador? Por ejemplo, Mr. Bean es comedia, Benny Hill es comedia, ¿no? Sí, lo de Benny Hill era una joya, ingleses. Y aparte era mudo, y bueno, Mr. Bean igual, tampoco hablaba, güey, y eran solamente situaciones burdas y tontas, pero que pues dicen, no, es que están haciendo, y te da risa. Esta madre corporal que hacía el güey, o sea, que era algo similar a lo de Jim Curry, este que hizo, ¿no? La máscara, que ya es, qué capacidad para mover el cuerpo, ¿no? Para hacer estas acciones, lo que montó Mr. Bean en la inauguración, no sé si la inauguración, la clausura de Londres en 2012, fue una obra de arte, fue lo más largo, y fue de las mejores cosas que se pusieron, ¿no? Y usted que es como más exigente en el tema de la... A mí me gusta mucho el sarcasmo, entonces me gusta mucho el humor negro, y la sátira y tal. No me río tan fácil de cosas que yo considero más bobas, pero pues sí, hay momentos en los que sí, también depende, y la mente acompaña mucho con quien estés, si estoy solo, pues eso como una pinche ostra, y no me río ni en pedo. Pero, por ejemplo, usted que es una pinche risa fácil, usted se ríe de las pendejadas que yo digo, y por más que las repita mil veces, pues entonces es un público generoso. Es un ejercicio físicamente, ¿no? Sí. ¿Usted sí cree en eso de que si entre más se ríe, más sano va a estar? No. No mames, no mames. Porque si no, usted viviría mil años, cabrón. Exactamente. Te ríes de cualquier mamada. No quiero vivir mil años, no chingues. No, no, supongo que si generas algunas madres estas hormonas, ¿no? Ojalá hubiera sido del crecimiento, cabrón, porque me quedé ahí a un metro este... Bueno, doctor, pero está bien, es una buena estatura. Es una buena estatura. Bueno, no sé si una buena. Ahora, y esta parte del payasismo deportivo, ¿cómo surge? O sea, ¿en qué momento usted decide dejar de ser un pinche narrador serio? No preparado, porque siempre ha sido preparado, pero voy a empezar a decir pendejadas, sin sentido, no, no sin sentido, con sentido, pero abrió una pinche llave esta de él. Y ahora no la podemos cerrar. Y del agua, y ahora si esa agua pasa de... No, pero le hemos bajado, le hemos bajado ya, güey. Sí, sí, que da la impresión que la gente sigue creyendo que... No, la gente ya nos tiene mimetizados en que somos unos putz payasos, como, insisto, como si el ser payaso fuera una ofensa, pero bueno, para esa gente que te insulta sí es una ofensa, o sea, eres poco serio, entonces al ser poco serio, en automático eres un pendejo que solamente se dedica a ser un bufón. Que aparte de payasos, de que te cagas, ¿no? O sea, ojalá fuéramos como el señor David Laribe, que estuvimos con él, en Moscú, cabrón, que fuimos al circo con él, y que nos enseñó todo lo que pasaba en un circo, como es un comediante de alta, gama, un payaso, A caberino, cómo se iba pintando, bla, 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 este, no, no, fue una experiencia increíble. No nos tocó Marcelo Marzó porque se nos murió, güey, pero era como, es lo mismo, cabrón. Sí, sí, o sea, íconos de este pedo, o sea, estuvimos con un güey que es, o sea, sí, 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 Pelé, Maradona. No mames, un top, top de los payasos, Esta parte de, que si tú, es como un tema de mérito, el payaso, ¿no? O sea, digo, que también hay payasos de, de, nosotros en realidad, por supuesto que no pretendemos, este, ni siquiera generar el tema de que, a mí que me conozcan porque soy cagado, soy témico. No, güey, es una forma de tratar de sobrellevar un partido en donde la cosa se viene de la chingada, o sea, a ver, se cambió un poco la forma, la forma de decir las cosas porque un día, ya lo hemos platicado muchas veces, José Ramón Fernández se acercó y dijo, cabrón, necesitamos competir contra el perro Bermúdez, empiezas a decir pendejadas, cabrón. Le dije, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Adelante, José Ramón fue el que abrió la llave. Después no se supo dónde se iba a cerrar la pinche llave, pero se abrió. No se ha cerrado. Y empezamos, pues yo gritaba ya más, y empecé a gritar más, y hablaba más rápido, y empecé de vez en cuando a tirar pinche sarcasmo, a burlarme del pinche jugador, del directivo. Yo sé que eso incomoda a mucha gente, a los mismos aficionados. Y también es esta réplica, pues si no aparece un güey como tú, y que si empiezan a jugar los demás, pues yo quedo como un pinche loco. Entonces, los demás empiezan a jugar, y se empieza a hacer un cagadero, y entonces nos empezamos a divertir dentro de una transmisión. Entonces, lo que generamos es una especie, lo que algunas personas piensan, que es como si estuviéramos en una mesa, de cuates chupando, viendo un partido de fútbol, y platicando sobre el juego. Lo que sucede es que, la gente que nos detesta, o que no le gusta ese estilo, está plenamente convencida de que, dentro de los 90 minutos de pendejadas, o no, ¿qué decimos? No hablamos del juego. Cuando del juego, nunca se deja de hablar, sino que se analiza absolutamente, desde mi punto de vista, sin entrar en profundidad matemática, ni científica, del punto de fútbol. Porque aparte, ninguno de los que trabajamos acá, pensamos que esto es física cuántica. Así es. Creemos que es un juego, intentamos explicarlo desde otro sitio. Pero es cierto que hace ya, pero varios años, no es que hace tres meses, varios años ya esas, el decir mamadas, y aquí el tema tiene que ver con esta capacidad que tenemos también, que lo primero que hacemos es, nos burlamos de nosotros mismos. Que eso automáticamente desarma. O sea, antes de que tú, yo te diga, eres un pendejo, porque dijiste mal tal, tú ya te pendejaste, entonces a mí ya, yo que veo con el cuchillo, pues se me hace un cuchillo de arena, porque tú ya te lo clavaste, y dices, mierda, ¿no? Entonces esa parte, a la gente le desarma. O sea, puta, que somos unos pendejos, que nos equivocamos, que hicimos mamás y tal. Sí, 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 no lo estoy negando, güey. Sí a todo, sí a todo, ¿no? Entonces eso te, sí que no pretendes, puta, no, pues no queremos analizar. Desmitifican este pedo. Es el 17. Le faltan el respeto a los medios de comunicación, a la gente, al público, son unos hijos de, o sea, está bien. Eso último puede ser, ¿no? Pero de eso de, 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 de nígras la profesión, o sea, a mí, luego me lo han dicho mucho, yo por ejemplo, hace, hace tiempo ya, güey, yo solamente, fuera de los güeyes que trabajan con nosotros, o sea, que trabajamos en el mismo lugar, yo solamente, cuando me llegan a preguntar, ya sabes, cuando te metes en un vivo, cosas así, te preguntan, ay, ¿qué anda con este fulano? Yo ya de comentar, este deportivos no hablo, o sea, hace rato he decidido, quitando a José Ramón y a Feitelson, de los demás güeyes con los que incluso trabajé, o con los que nunca he trabajado, tengo por supuesto un punto de vista completamente adherido a cada personalidad, de la que me podrán preguntar, jamás voy a hacer público mi punto de vista, no me interesa hablar acerca de otros güeyes, no pretendo juzgar si lo hacen bien o lo hacen mal, cuando llego a tirar un madrazo, lo hago de forma global, esos muertos de allá, estos ojetes, pero no me empiezo, porque hay güeyes que sí, que respeto y admiro plenamente, de otros lados que trabajan, con los cuales he trabajado y con cuáles no, que no son tampoco de fútbol o pueden ser, y que tengo un punto de vista muy aceptable, muy amable y muy puntilloso sobre su buena chamba, pero hay otros hijos de puta de los cuales no pretendo hablar, que evidentemente no trato ni tengo ganas de expresarlo, y me imagino que te debe pasar algo similar. Yo hablo de José Ramón, como nuestro papá, y aparte la diferencia tuya, que tú estudiaste el periodismo, yo llegué de la cancha, entonces él me apapachó, entonces me permitió el gordo fancio, que fue también un tipo fascinante conmigo, y Roberto, hablando puntualmente de lo que yo hago, que es el comentario de fútbol, porque yo no comento otro tipo de deportes, cuando me toca dar una nota de básquetbol, pues nada más la doy, porque no tengo capacidad para analizarla, Roberto y Rafa Puente, que para mí son los dos tipos de la época contemporánea, y para adelante y para atrás, que yo tengo memoria, que tienen que ver con el análisis del juego, y por supuesto que la parte personal, que también me gana, porque hoy se ha abierto la puerta a muchos exfutbolistas, que de pronto se volvió interesante, porque antes cuando dejabas de jugar, tenías dos espacios en la televisión, los medios de comunicación, podías ser entrenador, y nada, hoy hay el tema de la gerencia deportiva, y el tema de la comunicación deportiva, la comunicación de fútbol, que se ha abierto por portales y periódicos digitales, inclusive tú pones tu pinche celular, y tú ya tienes tu canal de YouTube, y tú puedes ser un comentario, o sea, comentar o analizar el fútbol, yo en esa parte, sí, nunca hablo de lo que, y aparte, te preguno, es que dijo esto, decimos, yo hablo del fútbol, o del juego, no hablo de lo que dijo Juan del juego, y de Roberto y de Rafa, tienen que ver con un reconocimiento, en el tema del conocimiento, pero también me gana el tema del colapero, en el Mundial 2002, cuando yo debutó ahí, en una transmisión de Copa del Mundo, y de pronto, pues José Ramón decide, pues por encima, y no por encima, sino, no sé por qué ahora tomo la determinación, estaba Roberto Gómez Junco, y estaba Rafa Puente, y estaba Benotti, y Benotti no se movía tanto, pero pues, porque yo comentara una final, antes que Rafa y Roberto, pues no iba como tal, y ellos dos se portaron con una chica categoría, y me felicitaron en la madre y tal, tiene que ver con los chingones que fueron, como jugadores, como actualmente, como comunicadores o analistas de fútbol, y la tercera tiene que ver con, que fueron pues mis papás, me abrazaron, me agarraron de la mano, me llevaron en esos pinches recovecos, de la comunicación deportiva, que es así. Sí, nosotros también en este mundillo, no tenemos inconveniente, sobre todo entre los que trabajamos, en reconocernos entre nosotros, y darle su lugar a cada uno, de los que están ahí participando, y cada quien tiene que ser igual de importante que otros, y aquí no hay un demérito de que, uno es que uno hace una cosa, y otro hace otra, y otro es más importante, otro gana más dinero, otro gana menos dinero, otro no sé qué, aquí eso no les importa, y mucho menos me está importando tratar, de empezar a entrar en este jueguillo, en donde los comentaristas juzgan comentaristas, pues me parece una verdadera mamada, porque aparte todos los güeyes que nos han juzgado, el 99.9% de los que nos han juzgado, cuando nos voltean a ver a la jeta, nos agachan la cabeza, porque aparte nos imitan, que es lo peor, y nos imitan del culo, entonces ese tipo de güeyes, que luego están ahí, y empiezan a decir, a mí me parecen denigrantes, pero no lo voy a especificar, la gente ya sabe más o menos, de quiénes se tratan, no porque luego se hacen los buenitos, y los que, y lo que sí, por ejemplo, lo que sí puedo decir es, voy a respetar, aunque me caguen sus conceptos, sus formas y sus maneras, al güey que expresa un punto de vista, para bien o para mal, a mí los güeyes, que son los que da bien, y que toda su pinche vida, jamás van a externar, lo que verdaderamente piensan, para no quedar mal con nadie, esos güeyes los detestan, como el padrino, los detestan, la rosa, el beso, el cachete, es que sí doctor, es un cabrón que no tiene opinión propia, o que se, o que se amarra a la opinión propia, para no quedar mal con nadie, me parece un pinche poquitero, o sea, dices, si estás en esto cabrón, y te pagan, pues da tu opinión, aparte, tienes 70 años, en los puntos medios de comunicación, porque la mayoría de los que les pasa eso, son los que tienen más años, güey, sí, aunque es sobrevivido así, güey, juegate un puto comentario, no te van a decir nada, güey, o sea, tú piensas que porque critiques a un jugador, ya no te va a dar nunca más una entrevista, pues qué pendejo sería el futbolista, cuando tú toda la vida le dijiste que era un fenómeno, aunque no lo fuera, es correcto, pero bueno, cada quien doctor, y hablando de fenómenos, hablando de fenómenos, hoy tenemos a una estrella rutilante, de la cual vamos a hablar, acerca un poco de su trayectoria, nos regaló algunos minutos, doctor, que le agradezco muchísimo, y también le preguntarás puntualmente, ¿qué lo hace Rey? Es un hombre serio, es un hombre profesional, muy profesional, es un ídolo, hoy está catalogado, el mejor de todos, el mejor de todos, en su profesión, y contiene, me parece, para ser el deportista más importante del mundo, en la actualidad, por supuesto que hay otros en otros deportes, muy importantes, pero este güey, estamos con una personalidad, verdaderamente cabrona, yo no sé si, había que revisar bien, y preguntarle, si sabe en dónde va a estar, porque yo creo que no sabe, que se baje, que se baje al pinche pantano, de esa forma, que vive en el Olimpo, el cabrón, es correcto doctor, si está intratable, aparte, últimamente está hasta más guapo, más padrote, más todo, lo tiene todo, tiene un amigo, se llama Rodolfo Vargas, que eso es lo que le jode la vida un poco, pero bueno, ese pinche Vargas está, está como, como Macías, o guardando proporciones, como Macías como nosotros, eso es una sanguijuela de este señor, el señor Reynoso, podría estar en riesgo, de que le quiten la esquina, hablando de, no, ahí si no creo, no, ahí si no creo, o sea Vargas, Vargas es perverso, pero no le alcanza tanto, doctor, no, aparte no tiene esa capacidad, rebete un revés Reynoso, y aparte el señor Reynoso está muy contento, porque hace algunos, algunos ayeres, el Atlas ganó el campeonato, y él lo dijo, doctor, y aparte tiene su fundación, y ha colaborado, y ha metido plata, y puso muy buena lana, para ayudar a los jóvenes, sí, sí, una fiera, bueno, vamos a escuchar, quien es este, este, como dirá, este, este super dotado, este coloso, diría Rocío. No es exageración decir que este astro mexicano, es uno de los referentes más grandes del mundo deportivo, en la actualidad, nacido en el seno de una familia humilde, será sin duda, uno de los atletas que por mérito propio, tendrá un sitio privilegiado en la historia, por su personalidad y arrastre, ha logrado que el boxeo permee en cada rincón de México y el mundo, ejemplo de dedicación, de disciplina, de lealtad y de trabajo en equipo, hoy en Exceso de Humo, Saúl Canelo Álvarez. Pues ya lo escucharon ustedes amigos de Exceso de Humo, tenemos al mejor boxeador del mundo, sí señoras y señores de Guadalajara, para el planeta entero, Saúl el Canelo Álvarez, ¿cómo estás Canelo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros en Exceso de Humo. Muy bien, muy contento de estar con ustedes, y estar platicando con ustedes, como siempre, un gusto, un honor. Oye Canelo, fíjate que hemos estado platicando acerca de lo que nos gustaba a nosotros, en cuanto a comedia, y que la relación que hay con los comediantes y programas deportivos, esto y el otro, a ti, tú que eres una persona extremadamente profesional, y por lo que uno denota en tus entrevistas, muy serio, ¿qué te hace reír, qué te hacía reír, qué te gustaba de Chavo, y qué te hace hoy, o qué te causa gracia hoy, por ejemplo? La verdad, fíjate que me ven muy serio en la televisión y todo, pero ya que estoy en el ambiente y todo, me acoplo a todo, y soy muy risueño, muy bromista, la verdad es que soy muy diferente a como me ven en la televisión, pero bueno, pues cuando me toque trabajar, pues me meto en el papel que debe ser, ¿no? La verdad es que me gusta mucho Polo Polo, Teo González, los veía muchísimo, hay chistes muy buenos de ellos. Oye, los escuchabas ahí en los entrenamientos, en carreteras, eras de que te compraban algún audio, porque nosotros, digo, somos más grandes que tú, y nosotros platicamos con el doctor García, que comprábamos los cassettes, y no sé, pues pon tú en la carretera una hora de Polo Polo, lado A, lado B, y ahora sí que a cagarnos de risa a todos. Sí, mi papá tenía como cassettes, ya sabes, de chistes, y de ahí los sacaba. Y a veces íbamos a ver a Teo González, ahí por casi llegando a Bugambillas, ahí en Jalisco, en Guadalajara, ahí íbamos a ver el restaurante que ahí, él antes, antes de que fuera muy, muy, muy famoso. Oye, y por ejemplo, estaba viendo esto del deporte en Guadalajara, que tú eres uno de los que ha encumbrado la situación, pues, ¿qué les dan de comer en Guadalajara? Porque entre Checo, Lorena, ahora está el Atlas, y tú, o sea, paren un poco la mano, pues, ¿qué pasa? ¿Qué comen allá? ¿Qué les dan o qué? Lo mismo que ustedes. A mí me dan pura de árabe, y mira nada más, no salimos de perico perro. Por eso estás ahí, sentado. ¿Qué te digo? si está cabrón. Oye, son las ahogadas, es la birria, ¿qué chingo será? ¿El tequila o qué es eso? Yo creo que sí, las ahogadas, el tequila puede ser, a lo mejor también. Sí, la verdad es que muy orgulloso de ser de Jalisco, porque, pues, ha salido mucho talento de ahí, estoy, la verdad es que muy orgulloso, y muchos que vienen por ahí también, todavía, la verdad es que Jalisco es una de campeones. Oye, ¿en qué tren te tienes, Canelo? ¿Qué es lo que ves tú en la televisión, en redes sociales, en internet, cuando estás tanto en tus entrenamientos en Estados Unidos, como cuando vienes a México, o estás de gira mundial? ¿En qué pasas tu tiempo? ¿Qué lees? ¿Qué es lo que te genera un entretenimiento adicional a tu práctica deportiva? Me gusta estar estudiando negocios, eso es lo que, una de las cosas que me gustan, y también me entretengo mucho practicando golf, jugando golf, este, eso me entretiene también. En mi casa, pues veo, lo único que veo y pongo la televisión es golf. Mi esposa me dice, crecí con, a veces se enoja, crecí con eso, con mi papá, de fondo, escuchábamos el golf, y ahora tú. Y le dije, pues ni modo, mi reina, es con lo que quiso, casarse, ahora se aguanta. Oye, ¿cuánto andas estás tirando ahorita? Pues, yo siempre digo que cuando estoy entrenando, ando como en un handicap 10, 12, más o menos. Este, cuando no, como ahorita que no estoy entrenando, sí, un handicap 6, 7, por ahí. Oye, tenemos una apuesta que vamos a tener que realizar y tú vas a poner el restaurante o de donde pedimos comido, pero tengo un gallo que es muy fuerte para esto del golf. Y no es profesional, ¿eh? Sí, no, pues, aviéntamelo. Jorge Campos, el inmortal, está tirando par de campo, güey, ¿sí lo aguantas o no? Es muy bueno, sí, que me den mis, mis, mis ventajas y le damos. ¿Quieres jugar de local o de visitante o cómo acostumbran ustedes en esto del golf? De local. De local. ¿Ya tienes algún par de campos en mente o va a ser así como sobre la marcha se decide? Me gustaría que fuera el Atlas, en el Atlas, ahí en Guadalajara. Perfecto, perfecto. 18 o nada más nos vamos a michas, completito. No, completo, completo. No, eso está cabrón. Bueno, pues ahí está. ¿Tú vas a poner el restaurante? Sí. Ok. ¿Eres de buen diente o tus acompañantes chupan mucho, güey, porque para irle midiendo también en el bar, güey, nosotros no tenemos tus contratos, aguántate, ¿eh? No, mídele, mídele. Sí, sí. Las dos rayas. No, eso está cabrón. Oye, y en cuanto a los caballos, ¿cómo andas? Ya estás de, ya vas a tener, tienes tu propio, eh, tu propia compañía, digamos ya, tu propio criadero de caballos. En eso estoy ya, este, eh, ya estoy maquilla, metiendo maquilas a yeguas y caballos y todo. En eso estoy. No era, no era plan, pero me, mi primo, el que me ayuda de todo, me dice, pues, ¿qué tiene, pues para que la gente, si quiere comprar un caballo que sea tuyo, pues que lo tenga y está padre. Entonces, ahí voy a empezar a hacer, pero sí, me encantan los caballos. Y pues a mi hija, que ahorita es campeona nacional, ganó el otro día el campeonato nacional de salto, caballo de salto, este, pues también le encantan y quiere hacer eso, ¿no? De, de, de comprar caballos o, o, o crear caballos y hacer los campeones ella y, 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 y después venderlos, que es cuando, que, que es cuando es el negocio. Oye, con respecto a eso, ¿ves a, a tu hija en, en, en Juegos Olímpicos, por ejemplo? Sí, claro, me encantaría, me encantaría que estuviera en los Juegos Olímpicos y tiene mucho potencial y aparte es muy disciplinada, es muy disciplinada, todos los días está, está ahí practicando, montando y, y quiere ir a todos los torneos, todos los fines de semana. Entonces, la disciplina es la base y más cuando te gusta algo, ¿no? Y que tienes talento, yo creo que tiene muchas posibilidades de, de crecer mucho. Me contaba, ya sabes que tenemos ahí un, un pajarillo que cuenta todo del jefe Vargas, que ya no te lo puedes quitar de encima, es una cosa tristísima, y nosotros ya, ya lo sacamos nosotros de nuestra órbita, pero ahora ya te cayó a ti y es como la humedad, eh, que, tu hijo la vez pasada ya estaba medio practicando un poco boxeo. Sí, a veces ahí va al gimnasio, me acompaña aquí porque vive en Guadalajara, me acompaña aquí y está en el gimnasio y se pone a entrenar, y él dice que él quiere ser, que él quiere ser peleador, entonces ojalá, ojalá que no, pero ya ahora sí que es su decisión. ¿Ahí cómo va a ser el tema? O sea, yo sé que es la decisión y que seguramente quieres lo mejor para tus hijos y la libertad absoluta para, para su postura, pero si por ti fuera no, no te gustaría que se suba un ring. No, no, la verdad que no, el boxeo es muy difícil, y es muy difícil llegar. No es imposible, ¿no? Pero, eh, pues, de estando de mi lado como papá, pues sí estaría difícil, pero como te digo, al final de cuentas, ellos son los que tienen la decisión, y uno como padre es lo único que puedes hacer, es apoyar al máximo, pero también, eh, hay que ser realistas, ¿no? Si veo que no tienes talento, o si no veo que no tienes la disciplina, o si no veo que no tienes las ganas para ser, o para echarle ganas para ser campeón mundial, o ser algo en el boxeo, pues se lo voy a decir, tal cual, ¿no? Porque hay que ser realistas, en este deporte se necesita todo. Sí, hemos visto algunos ejemplos a nivel mundial, no solamente en el boxeo, sino, por ejemplo, hijos que tienen la fortuna de crecer dentro de una familia con deportistas de alto rendimiento en su disciplina, que posiblemente con, digamos, mayores bondades, tanto económicas como facilidades para poder desarrollar el deporte, quizás no tuvieron tanto esa hambre tan amateur de tratar de sobresalir, ¿no? No tienen la misma hambre, pero ha habido casos que también las hay, entonces no sabemos, no sabemos, y como te digo, uno como papá ahora sí que está para apoyar, y esperemos que lo que decía sea algo donde tenga talento para hacerlo primero, las ganas que le guste y la disciplina más que nada. Oye, Canelo, la gente se pregunta mucho, ¿cómo haces para sostener esta fama mundial que tienes? Porque empezó en México, después se traslada al mundo de los Estados Unidos por la cantidad de peleas, y esto ya es un fenómeno que en Latinoamérica, que en Europa, que en Asia, que en África se habla de tu nombre, se te menciona como uno de los mejores boxeadores, incluso ya de todos los tiempos, y que estás buscando hacer historia con un campeonato en quinta categoría, de distinta categoría. ¿Cómo manejas tanto la fama como para que no te maree el clamor, para mantenerte fijo, estoico? No, pues yo creo que no sé ni cómo decirte cómo la manejo, simplemente soy yo, sigo siendo el mismo de antes, obviamente me cambió la vida en muchos aspectos, pero sigo siendo yo, siempre he sabido lo que quiero, siempre he sabido dónde quiero ir, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo, y más que nada soy una persona realista, y como te digo, sé dónde quiero estar, cómo quiero estar y a dónde quiero ir, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo. ¿Tú consideras que en los próximos dos o tres años existirá alguien que te pueda ganar? ¿Te aburre ganar siempre? ¿Te aburre ganar con hasta facilidad? Porque luego ganas con facilidad, güey, o sea, ¿no te parece que es como de, puta, qué hueva estos güeyes, ya que me traigan un gallo, o no hay gallos, la neta, ya te los acabaste todos? La verdad es que hay muchos muy buenos peleadores, campeones mundiales, muy buenos, invictos, pero yo llegué a un punto que estoy en otro nivel, más arriba que ellos, ¿por qué? Por la experiencia que tengo, que me ha sentado muy bien en mi boxeo, y de ahora sí que en el boxeo hay niveles, y eso es, no quiere decir que sean malos, sino que estoy en otro nivel, ¿no? Y siempre salen más, siempre salen más, y seguramente va a salir uno por ahí, pero que me ganen ahorita no creo. Y platicamos un poco también con los expertos del boxeo, y nos decían, es que a veces ustedes los que no saben de esto, pues piensan que el canelo las gana sencillas, ¿no? Como te lo platicaba quizá con total desconocimiento, pero el grado de concentración que debes manejar en estos estándares es máximo, porque un golpe que de pronto no te esperas o te confías, pues se puede acabar todo, ¿no? No, es que en el boxeo un solo golpe te puede terminar todo, entonces, pues el boxeo ahora sí que no estás jugando, y si pides la pelota un rato no pasa nada, hay más jugadores ahí ayudándote, no, aquí es un solo golpe, te puede cambiar hasta la vida, hasta la vida, entonces, siempre uno tiene que, yo por eso entreno al máximo, y obviamente estoy consciente de que pudiera pasar, estoy expuesto a eso, pero entreno al 100%, siempre me preparo física y mentalmente para esto, y minimizo esos riesgos, ¿no? Pero existe. ¿Qué porcentaje tienes en tu capacidad de entrenamiento, de tu 100% en los entrenamientos, pero hay una pelea, ¿cuánto dedicas a vigilar la estrategia, los movimientos y al rival? Ninguno, ninguno, yo no más lo veo una vez, y Eddie se encarga de decirme, ¿cómo va a ser el entrenamiento? Y yo ya hago mi trabajo, naturalmente me sale por inercia, he trabajado durante muchos años, entonces, yo simplemente trabajo, Eddie me dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo sigo ahora sí que la línea que empezamos el entrenamiento. Muchos futbolistas conversan que la adrenalina que uno siente cuando sale un estadio, con la multitud, dependiendo incluso del momento, lo que se juega, que se les quita automáticamente el nervio una vez que tocan la pelota, aunque sea mal, pero que la tocan. ¿A ti en qué momento se te quita, digamos, la efervescencia o el nervio previo a todo lo que es la parafernalia del boxeo y la presentación? Fíjate que más que nervio es una emoción, es una emoción de subirme al cuadrilátero, nunca he sentido ese, bueno, al principio a lo mejor en mis peleas al principio sí sentía ese nervio, y como dicen, el primer golpe a sonar la campana, el primer golpe es cuando se quita todo, pero ahorita más que eso siento emoción cuando salgo se me enchina la piel, o sea, ya quieres que suene la campana, porque es algo que disfruto muchísimo, disfruto mucho estar allá arriba, disfruto mucho estar descifrando cómo hay que, cómo hay que atacarlo, que si me hace otra cosa de lo que, diferente a lo que habíamos pensado, improvisar, todo eso me gusta, lo disfruto demasiado. ¿Estás pensando en hacer dos peleas en el 2022 o considerías una tercera? Pues veremos, veremos a ver cómo, cómo pasa este tiempo, pero sí, siempre considero una tercera. Oye Canelo, pues bueno, lo único que yo te puedo desear, la verdad, es agradecerte, sabemos que tienes el tiempo totalmente justo, y muchísimas gracias, la verdad, por estar con nosotros en Exceso de Humo, te deseamos lo mejor, siempre admiración desde la distancia, y por supuesto, deseándote que puedas seguir triunfando como hasta el momento, y que consigas, ¿cuántas quieres? ¿Quinta? ¿Sexta? ¿Te puedes echar siete divisiones? ¿Cuántas divisiones vas a parar? No, yo creo que ya nomás la quinta está, dicen que no hay quinta malo. ¿Hasta ahí le das? Sí. Venga, sale Canelo, te agradezco muchísimo, y te mandamos un fuerte abrazo. Órale, pues un abrazo, cuídense. La risa es la respuesta biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos. Algunas teorías médicas atribuyen efectos beneficiosos para la salud y el bienestar a la risa, dado que libera endorfinas. Ojalá que este episodio de Exceso de Humo te haya liberado mucha. Gracias al talento de grandes comediantes, nuestra vida tiene cierto grado de ligereza. Y esa es precisamente la intención de este podcast estelarizado por el Dr. García y Cristian Martinoli. Comparte risas, comparte alegría, y comparte Exceso de Humo. Un podcast original de Amazon Music. Nos escuchamos muy pronto. Exceso de Humo Hasta muy pronto.